... 48.782 pasajeros y 10.921 vehículos han embarcado este fin de semana desde los puertos de Algeciras y Tarifa... ...en el marco de la operación Paso del Estrecho 2023. ...alternativas insisten en la necesidad de la especial singularidad en el Día Mundial Sin Drogas... ...que la ONG ha conmemorado hoy en la Plaza Alta de Algeciras. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, Apimeal, ha entregado este lunes en el Ayuntamiento... ...los premios de la Tercera Ruta del Atún. Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva cita con la información. En este lunes 26 de junio, recién salidos de la Feria Real de Algeciras, abrimos este nuevo espacio informativo... ...contándoles que la Autoridad Portuaria de la Valle de Algeciras ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Dragados... ...Emanuela Alba, las obras de conexión de la Dársena de la Galera e Isla Verde. Este proyecto permitirá dotar de mayor operatividad a la zona de preembarque de la línea Algeciras-Ceuta... ...mejorando la logística de embarque y desembarque de vehículos en esta línea. El proyecto también afectará a los tráficos de camiones en el Estrecho... ...ya que permitirá disponer de dos nuevos atraques para ferries con rampas rorro adaptadas... ...a los requerimientos de los nuevos buques que atienden los tráficos del Estrecho... ...con rampas de acceso cada vez más anchas. La inversión de la institución portuaria será de 18 millones de euros... ...y tiene un plazo de ejecución de 30 meses. El proyecto de ampliación del muelle de Galera permitirá conectarlo con Isla Verde... ...a través de una esplanada y un muelle de cierre de casi 150 metros. Para ello será preciso el encauzamiento de la antigua desembocadura del Río de la Miel. Como ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce... ...esta importante inversión está recogida en el Plan de Empresa 2024... ...de la institución que recoge un conjunto de actuaciones centradas... ...en la zona de Galera e Isla Verde... ...con el objetivo de mejorar las infraestructuras e instalaciones... ...para atender el incremento de la demanda de los tráficos del Estrecho... ...tanto de pasajeros como de camiones. En una segunda fase la Autoridad Portuaria dotará a los nuevos atraques... ...de sus correspondientes túneles de embarque para pasajeros. Un total de 48.782 pasajeros y 10.921 vehículos... ...han embarcado este fin de semana desde los puertos de Algeciras y Tarifa... ...en el marco de la Operación Paso del Estrecho 2023. Se trata del primer fin de semana punta del dispositivo OP... ...que arrancó el pasado 15 de junio... ...con la fase de salida que se desarrollará hasta el próximo 15 de agosto. El puerto de Algeciras ha embarcado este pasado fin de semana... ...un total de 9.871 vehículos y 41.035 pasajeros... ...con destino a Ceuta y Tánger... ...en el marco de la Operación Paso del Estrecho. Por su parte, por el puerto de Tarifa han pasado este fin de semana... ...sin demoras y con destino a Tánger Ciudad... ...un total de 8.163 pasajeros y 1.159 coches... ...en 27 rotaciones entre el sábado y el domingo. Estas cifras suponen un 82% más de pasajeros... ...y un 91% en vehículos en cuanto al acumulado... ...registrado en esa misma fecha el pasado año. Además, desde el viernes, un total de 1.215 camiones... ...han embarcado desde el puerto de Algeciras... ...con destino a Tánger Med. Se cumplen, por tanto, las previsiones del dispositivo OPE... ...que apuntaba este fin de semana... ...como el primero con mayor afluencia de pasajeros... ...debido a la celebración de la fiesta del sacrificio... ...esta semana. Por último, desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...insisten en que para acceder al circuito de embarque... ...es primordial contar con el billete comprado con anticipación... ...y que quien acuda con billete para otro día... ...será dirigido a una parcela de espera... ...hasta que sea cambiado. La Navillera FR Siberia ha reforzado sus plantillas... ...con la incorporación de 156 trabajadores durante la OPE. Los nuevos empleados están distribuidos en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa... ...y en puntos de venta de las carreteras. El fin principal de la Operación Minerva es controlar los flujos migratorios irregulares... ...pero también hacer frente a posibles amenazas futuras en dichas fronteras... ...contribuyendo a combatir las formas graves de delincuencia. En el marco de la estrategia corporativa de la compañía de prestar un servicio de calidad... ...y una atención personalizada a sus clientes y pasajeros que se multiplican en estas fechas... ...FRS refuerza sus plantillas de los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa... ...así como de los puntos de venta de billetes habilitados en las carreteras... ...que conectan con dichos puertos en el tránsito anual de ida y vuelta... ...de miles de marroquíes entre Europa y Marruecos. Se trata de 156 nuevos trabajadores que se han incorporado ya a sus puestos de trabajo... ...tras realizar formaciones específicas adaptadas a las peculiaridades de la Operación Paso del Estrecho. Desde la empresa, su directora general, Ronnie Moriana, ha señalado que FRS... ...con sede en Tarifa desde el año 2000, se ha convertido en una de las empresas... ...generadoras de empleo estable y de calidad en la comarca. En este sentido, asegura que la ampliación de plantilla para la OPE... ...es una gran oportunidad laboral ya que muchos podrán quedarse tras el verano... ...y pasar a formar parte de la plantilla permanente de la naviera. En la actualidad, FRS se realiza las rutas entre Algeciras y Ceuta... ...Algeciras-Tangermed y Tarifa-Tangerciudad... ...tanto para pasajeros como mercancías. La operación conjunta Minerva 2023, liderada por la Policía Nacional... ...y coordinada por la agencia Frontex, se desarrolla desde el 16 de junio al 6 de septiembre... ...y cuenta con la participación de 94 expertos de 16 países. El objetivo principal de este dispositivo es reforzar los puestos fronterizos... ...de Algeciras, Ceuta y Tarifa en la época estival... ...con el fin de luchar contra la trata de personas y prevenir la inmigración ilegal. El fin principal de la operación Minerva es controlar los flujos migratorios irregulares... ...pero también hacer frente a posibles amenazas futuras en dichas fronteras... ...contribuyendo a combatir las formas graves de delincuencia con dimensión transfronteriza... ...para garantizar un nivel elevado de seguridad interior en el seno de la Unión... ...con pleno respeto de los derechos fundamentales... ...y salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de personas. Durante el año 2022 se realizaron 2.034 identificaciones... ...y más de 1.900 actuaciones policiales. La operación Minerva trata de controlar las entradas irregulares... ...a través de líneas de transporte de viajeros por vía marítima hacia la Unión Europea. Gracias a la inspección fronteriza se consigue la detección... ...de métodos de ocultación de personas en diversos medios de transporte... ...así como el uso de documentos falsos... ...o la utilización fraudulenta de documentos auténticos... ...suplantando la identidad del titular legítimo. De este modo se combate la delincuencia transfronteriza... ...en cualquiera de sus manifestaciones... ...con especial atención a la actividad de organizaciones criminales... ...dedicadas a la trata de seres humanos... ...al tráfico ilícito de estupefacientes, armas y vehículos... ...y contra el terrorismo yihadista. Además aporta información de los modus operandi... ...utilizados en las actividades de cruce ilegal... ...a través de los puestos fronterizos... ...lo que permite obtener una visión amplia del fenómeno... ...y posibilita guiar la investigación de carácter operativo. La ITV en vigor es la principal infracción detectada... ...por la campaña especial puesta en marcha por la Policía Local... ...sobre las condiciones de los vehículos que circulan por Algeciras. El total de infracciones ha sido muy reducido... ...ya que se han interpuesto 137 denuncias... ...a los cerca de 3.000 vehículos controlados. La campaña de controles sobre las condiciones de los vehículos... ...que circulan por la ciudad que ha desarrollado la Policía Local... ...en colaboración con la Dirección General de Tráfico... ...se ha saldado con la interposición de 137 denuncias. En total han sido controlados 2.976 vehículos... ...de los que 2.356 han sido turismos... ...586 motocicletas y ciclomotores... ...y 34 vehículos dedicados al transporte de mercancías. En este último apartado cabe destacar... ...que ninguno de ellos ha sido denunciado. Las denuncias se dividen en 119 turismos... ...en los que 114 circulaban sin la obligatoria... ...inspección técnica de vehículos en vigor... ...dos por tener los neumáticos en mal estado... ...y una más por problemas de alumbrado. Además ha habido 18 boletines expedidos... ...a otras tantas motocicletas y ciclomotores... ...todos ellos por carecer de la ITV. Se da la circunstancia que durante la realización de la campaña... ...se registró un accidente ocasionado por un remolque... ...que circulaba sin ITV por lo que fue denunciado... ...causando daños a la propiedad municipal... ...concretamente a un contenedor de basuras... ...tres bolardos y una farola. Neumáticos, alumbrado y señalización... ...placas de matrícula o documentación del vehículo... ...han sido otros aspectos que los agentes han controlado... ...a efectos de comprobar que se encuentren cumpliendo... ...con lo establecido en la legislación vigente. Y operarios de la empresa municipal de aguas... ...trabajan desde la pasada madrugada... ...en el barrio de la Cuesta del Rayo... ...para reparar una avería... ...que ha dejado sin suministro de agua potable... ...a parte de la zona. La intervención se ha venido desarrollando... ...desde que la pasada madrugada... ...se registró una incidencia en la tubería... ...que discurre por la calle Millán-Picazo... ...por lo que tanto esa vía como la barriada del arroz... ...quedaron sin suministro... ...si bien, está previsto que se recupere... ...a lo largo de esta misma tarde. Desde el momento en el que se tuvo conocimiento de la avería... ...los servicios de Malquesa... ...trabajaron de manera coordinada con la policía local... ...para acordonar la zona... ...y localizar a los propietarios de los vehículos... ...estacionados para proceder a su retirada... ...y que pudiesen comenzar los trabajos. Desde Malquesa se recuerda a los ciudadanos... ...que tienen a su disposición... ...el número de teléfono gratuito... ...900-810132... ...para ser informados sobre averías... ...o incidencias en la red. La zona de especial singularidad... ...sigue siendo la principal demanda... ...de la sociedad campo-giraltareña... ...si lo ha trasladado también esta mañana... ...el presidente de la Coordinadora Alternativa... ...Francisco Mena... ...en el marco de la celebración del Día Mundial... ...Sin Drogas. Representantes institucionales, sociales, sindicatos... ...organizaciones policiales y ciudadanos... ...han concurrido esta mañana en la Plaza Alta... ...a una nueva concentración... ...con motivo del Día Mundial Sin Drogas... ...la número 28... ...desde que la Coordinadora Antidroga Alternativas... ...convoca esta cita. El presidente del colectivo, Francisco Mena... ...ha puesto de relieve el trabajo... ...de las 12 organizaciones que lo componen... ...cuya labor ha permitido crear una red universal y gratuita... ...que presta servicio a las personas... ...que necesitan salir de sus adicciones. Mena ha detallado las principales reivindicaciones... ...del movimiento asociativo... ...como el que una parte de los recaudados... ...en las operaciones antidroga... ...reviertan el campo de Gibraltar... ...la creación de un juzgado de instrucción... ...especializado en narcotráfico... ...la reforma de la Audiencia Provincial de Cádiz... ...o que la Unión Europea Media ante Marruecos... ...como el principal productor de cannabis del mundo... ...destacando que el estrecho... ...es la primera barrera para proteger a los jóvenes europeos... ...entre las reclamaciones... ...el dirigente asociativo... ...ha destacado la zona de especial singularidad... ...como la principal demanda para el campo de Gibraltar. Nosotros vamos a seguir insistiendo... ...en la zona de especial singularidad... ...creemos que es fundamental... ...nosotros entendemos que esta comarca necesita... ...la zona de especial singularidad... ...porque somos la zona cero del narcotráfico... ...y eso lógicamente redundaría... ...en el buen trabajo que hacen nuestros policías... ...crearía raigo... ...y haría que nuestros policías pues cobraran más... ...en un lugar donde tienen mucho más carga de trabajo. MENA ha incidido también en la necesidad... ...de que el plan integral del campo de Gibraltar... ...incluya medidas educativas... ...de empleo o de infraestructuras... ...así como el reconocimiento de los agentes de aduanas... ...y de los funcionarios de prisiones. El alcalde, José Ignacio Landaluce... ...ha ahondado también en la necesidad de extender... ...esta atención a los jueces y fiscales. Tienen que ascender los jueces y los fiscales... ...que tienen que tener una categoría superior... ...porque entienden y trabajan más que en otros puntos... ...y capitales de provincia que no tienen tantísimo trabajo... ...ni tanta complicidad, complejidad... ...y también por supuesto no tienen tanta dedicación... ...en especificidad como se tiene en el campo de Gibraltar. Alternativas ha demandado también otras medidas... ...de carácter social... ...como la mayor dotación presupuestaria... ...para atender a personas con patologías duales... ...así como a mujeres con adicciones... ...que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Francisco Ben, la Presidenta de la Coordinadora Alternativa... ...ha insistido en que se dan dos grandes problemas... ...en la sociedad que golpean a los más jóvenes... ...por un lado los BAPERS se han introducido... ...en la vida diaria de los estudiantes... ...dentro los 12 y los 18 años casi el 60% reconoce... ...haberlo probado... ...y por otro lado el mal uso que hace de internet... ...estas nuevas generaciones... ...accediendo a contenido pornográfico... ...y convirtiéndose en víctimas de la adicción al juego. Men ha destacado la importancia de que haya una clara regulación... ...en ambos problemas. El tema de la regulación del vapeo de los cigarrillos electrónicos... ...nuestros adolescentes y nuestros menores... ...están accediendo como si fuera algo inocuo... ...además con la permisibilidad de las propias familias ¿no?... ...que piensan que bueno pues que el vapeo no les va a crear ningún problema... ...y lamentablemente les va a crear un problema de salud respiratoria... ...se está creando un problema enorme con el juego internet... ...menores que sin que sus padres lo sepan... ...acceden a sus cuentas bancarias... ...se gastan todo el dinero... ...de que tiene la familia ahorrada... ...pero también el acceso que tienen a la pornografía. Cambiamos de asuntos... ...la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras... ...ha entregado hoy en el Ayuntamiento... ...los premios de la tercera ruta del atún... ...el establecimiento Surban se ha llevado el primer premio... ...el jurado también ha premiado a la Taberna del Loco... ...y al restaurante Punta Carnera. Concluye la tercera edición de la ruta del atún... ...con la entrega de los premios a los establecimientos ganadores... ...en el Ayuntamiento de Algeciras... ...la tapa al Tum Tum 2 de Surban... ...ha sido a juicio del jurado profesional... ...la ganadora en esta tercera edición... ...con su ventresca de atún rojo... ...su propietario ha recibido este lunes... ...el reconocimiento de manos del alcalde José Ignacio Landaluce... ...y acompañado por la presidenta de Apimeal, Francisca Ríos. Nosotros hemos tenido la suerte de que el jurado se haya equivocado... ...y hayamos vuelto a repetir... ...el año que viene haremos al Tum Tum 3... ...amenazamos, muchas gracias. Estamos muy contentos, gracias a vosotros... ...siempre que sigáis participando... ...esto se va a realizar y no solo la del atún... ...podemos organizar muchísimas cosas. En ese sentido, desde Apimeal... ...a instancias de la Hermandad de la Palma... ...han propuesto una nueva ruta de la tapa en Algeciras... ...en esta ocasión... ...con motivo del centenario del Patronazgo de la Palma... ...que se celebra este 2023. Por otra parte, el jurado también ha premiado... ...a la Taberna del Loco y al restaurante Punta Carnero... ...por la tapa innovadora y de tradición respectivamente. Se han concedido por último cinco menciones especiales... ...en las tapas destacadas en criterios técnicos... ...son para Baires Tapas, Contratiempo, Tapería de Lola... ...Milabar, La Tintorería y Tasca el Violinista. Por último, durante el acto de entrega a los premiados... ...se han sacado los tapaportes ganadores... ...de los premios del sorteo del público... ...dos cheques de 100 euros para canjear... ...en establecimientos participantes... ...alojamiento para dos en Hotel Punta Carnero... ...y un lote de vinos valorado en 50 euros. La Feria Real de Algeciras terminó el sábado pasado... ...con el espectáculo de fuegos artificiales... ...el alcalde ha valorado positivamente... ...la celebración de la feria... ...y ha tenido palabras de agradecimiento... ...para caseteros, feriantes, caballistas, delegados... ...técnicos municipales y para todos aquellos... ...que han intervenido haciendo realidad... ...una de las ferias más grandes de toda Andalucía. Una vez terminada la Feria Real de Algeciras... ...toca hacer balance, desde el Ayuntamiento... ...se han mostrado satisfechos por el desarrollo... ...de esta semana, se trata según el alcalde... ...de la feria más segura que se haya conocido... ...no se han registrado incidencias dignas de mención... ...y eso ha sido posible, dice el Andaluce... ...gracias tanto a la labor de los efectivos policiales... ...como al comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Es la feria más segura que se recuerda en la historia de Algeciras... ...la más divertida, ha habido muchísima participación... ...yo tengo que agradecer no solo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad... ...del Estado, a la Policía Nacional, a la Policía Local de Algeciras... ...y a los policías locales que han venido también... ...a apoyarnos en esa protección subjetiva y objetiva. Policías locales de la línea de la Concepción, los barrios y tarifas... ...se han sumado este año al dispositivo de seguridad en feria. La delegada de Feria y Fiestas, por su parte... ...ha puesto en valor el compromiso del equipo de gobierno... ...en la preparación y desarrollo de la Feria Real. Agradecerle a todos mis compañeros... ...la implicación que han tenido... ...porque sin policía, sin limpieza, sin seguridad... ...sin los técnicos, no habría feria... ...y como dice el alcalde, ya hemos quedado el lunes... ...para ver lo que ha fallado en esta feria... ...cómo podemos mejorarla... ...y empezar a trabajar para la siguiente. La delegada también tuvo palabras de agradecimiento... ...para los trabajadores de Onda Algeciras Televisión... ...por su labor durante los días de feria. Y las invitaciones para poder asistir al espectáculo... ...de apertura del Encuentro Internacional de Guitarra... ...Paco de Lucía, se pueden retirar ya desde hoy... ...el concierto previsto para el día 3 de julio... ...corre a cargo del músico algecireño Chico Valdivia. El Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía... ...se celebra del 1 al 7 de julio... ...aunque los conciertos arrancan el día 3... ...con el de apertura, que correrá a cargo... ...del productor musical algecireño Chico Valdivia... ...acompañado por los músicos Antonio Campos... ...y Faisal Courric. Es gratuito, aunque con invitación... ...que ya están disponibles... ...tanto en las dependencias de la Delegación de Cultura... ...ubicadas en el edificio Guillermo Pérez Villalta... ...como en la Oficina de Atención al Ciudadano... ...de la Calle Ancha... ...en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Se podrán recoger dos localidades por persona... ...hasta completar el aforo dispuesto... ...en el Parque María Cristina. Tras el concierto inaugural... ...se subirán al escenario... ...un día después, el día 4 de julio... ...el guitarrista Antonio Sánchez... ...Diego Licigala el día 6... ...y cierra el cartel el 7, Eva Yerbabuena. Además de los conciertos... ...la programación se completa... ...con otras actividades... ...como el encuentro de Luthiers y Flasmov... ...que tendrán lugar el día 1 de julio... ...así como conferencias, exposiciones y masterclass. Los artistas que ofrecen esas clases magistrales... ...han invitado a participar en esas actividades complementarias... ...se han hecho hoy, durante la presentación del cartel del festival... ...por parte de su autor, Víctor Jerez... ...quien también ha estado arropado por los representantes institucionales... ...y dirección artística del encuentro. El pintor algecireño Víctor Jerez... ...es este año el autor del cartel que anuncia... ...el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía... ...que convertirá a Algeciras un año más... ...en epicentro del flamenco. Jerez ha pintado a un genio en el que quiere reflejarse... ...en un cartel que asegura que es muy especial para él. He pintado a personas muy, muy, muy famosas... ...para mí pintar a Paco siempre va a ser algo especial... ...y bueno, que para mí hoy en día es muy bonito... ...y estoy muy orgulloso de poder representar este noveno festival. Un encargo el de plasmar al algecireño más universal... ...para dar a conocer la programación del encuentro... ...que ha agradecido al Ayuntamiento como organizador del evento... ...a través de la Delegación de Cultura... ...junto a la Dirección Artística en manos de José Luis Lara. Si nos fijamos el rostro está muy marcado... ...también la guitarra como protagonista... ...pero también muchos de los elementos de nuestra ciudad... ...y es que el legado de Paco de Lucía se ha quedado en todos ellos. La música, el baile y el cante vuelven a girar en torno a la figura de Paco de Lucía... ...a través del Encuentro Internacional de Guitarra que lleva su nombre... ...y que reunirá a un importante elenco de artistas... ...tanto en los espectáculos que se ofrecen en el Parque María Cristina... ...como en otras actividades que completan el programa. El encuentro no solamente son conciertos... ...sino pues una semana de actos continuos... ...y como yo siempre digo, esa semana Algeciras es el epicentro del flamenco mundial... ...y esperemos que continuemos con esta misma labor. En esa labor tienen un papel destacado nombres del panorama flamenco... ...que aunque no se suben al escenario del parque... ...ofrecen su arte en las clases magistrales. Yo me siento muy honrada de poder colaborar... ...desde el ángulo que sea, el año pasado fue en el ciclo de conciertos... ...este año va a ser con una clase magistral... ...pero yo creo que todos los artistas flamencos... ...seamos o no de la tierra... ...nos sentimos plenamente orgullosos de poder participar... ...en este evento que lleva el nombre del buque insignia... ...del flamenco contemporáneo... ...que ha sido nuestro paisano Paco de Lucía. Para mí por supuesto es un orgullo muy grande... ...de poder estar dentro de este evento tan importante... ...y sobre todo enseñando un poquito de lo que aquí abajo hacemos. La parte de la docencia, de la enseñanza... ...que la verdad es que es una cosa muy necesaria... ...para que se haga ficción, para que la gente... ...se apunte al carro del flamenco... ...y más en este caso con nuestro maestro Paco de Lucía... ...nuestro buque insignia... ...y bueno, mucha satisfacción y muy ilusionado... ...por dar esta masterclass, en este caso de tango... ...que es igual el palo... ...pero en este caso un palo muy festero... ...que a mí me divierte mucho... ...y que la gente se va a divertir un montón. La que será la novena edición del encuentro... ...sigue consolidando el festival... ...como uno de los más importantes del país... ...en una tierra que vio nacer... ...y donde descansan los restos mortales... ...del considerado mejor guitarrista de flamenco... ...de toda la historia. La playa del Rinconcillo será escenario... ...el próximo sábado 1 de julio... ...desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche... ...de la celebración de una nueva edición... ...del festival Holy Colors Algeciras... ...que organiza Holy Colors España... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras. Holy Colors es un festival... ...que combina música, color y diversión... ...y en el que se realizará una carrera... ...habrá actuaciones musicales en directo... ...espectáculos de baile y animación. Durante el recorrido de la carrera... ...además de multitud de sorpresas por el trayecto... ...habrá explosiones de color... ...y diferentes actividades lúdicas y deportivas... ...así como las actuaciones de DJs conocidos... ...del panorama musical... ...y con un ambiente lleno de buena música... ...para disfrutar en familia... ...con las tiradas de los polvos... ...de color biodegradables... ...el evento transcurrirá desde las 5 de la tarde... ...hasta las 11 de la noche... ...por un precio a partir de 14 euros... ...e incluye dorsal y polvos de color... ...los menores de 3 años... ...tienen la entrada gratuita... ...y disponen de descuentos... ...para grupos de amigos y familiares. Pues hasta aquí las noticias... ...llegadas a la redacción de Algeciras Televisión... ...hoy lunes 26 de junio... ...les dejamos ahora con la actualidad deportiva... ...gracias por la atención que nos brindan... ...adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ...